Quítate tú, quítate tú, yo vengo desde el Chocón, le vengo es a cantar una pieza muy hermosa, pa' que se goce en este cha-cha-cha Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, quiero cantarle, lo digo con emoción a este público lo quiero, lo llevo en el corazón Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, Samaramaná, Samaramaná, quítate tú, pa' ponerme yo Quítate tú, quítate tú, el día que nací yo, nacieron tres cosas bellas Nació el sol, nació la luna, nació la gente de Sony Music y nacieron estas estrellas Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, y aunque yo vine bien enfermo a ustedes quiero cantar, pues la gripa no me para, en mi corazón tanta felicidad Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, pa' ponerme yo Con mi sabor que yo traigo, con mi sabor que yo traigo, para ponerlos a gozar Pues esta rumba se está buena, y no sé qué improvisar, camarada Quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, para patarán No hay que decir nada más, no hay que decir nada más Ya no quiero que nadie diga, sólo tengo que decir, sí señor Que el señor me lo bendiga, quítate tú, pa' ponerme yo, quítate tú, si estás quieto ¡Va-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Gracias.